qué pasa lobos qué tal cómo estáis pues nada espero que estéis bien simplemente recordaros no olvidéis que si descargáis rocket league de la epic games store conseguís 10 euros gratis en un cupón que os dan para poder usarlo de descuento en cualquier otro juego que os interese así que nada tenéis desde el 23 de septiembre hasta el 23 de octubre y recordar son 10 euros de descuento que podéis utilizar pues ahora que viene halloween o las rebajas de yo que sé de piquen lo que sea así que nada sed felices cuidaros y no olvidéis soñar la alumna chao chao ah 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 ¡Suscríbete!